Buenos días compañeros, compañeras, en principio hacer una enorme valoración de que el pueblo a través de sus organizaciones libres esté hoy en la calle dando un putapié a un justo reclamo, poniendo en discusión nuevamente la necesidad de que el Estado vuelva a tomar en sus manos y vuelva a ser contralor de una empresa que nosotros entendemos históricamente que tiene que ser una empresa. Nosotros estamos acá pidiendo hoy que se vaya de nor, que se vaya de sur, para eso estamos haciendo la primera actividad que es esta radio abierta y una conferencia de prensa y vamos a terminar en mayo con un encuentro nacional donde vamos a estar pidiendo a todos los actores que pidan y pidan la quita de la concesión de estas empresas, porque están quitando la posibilidad de tener el acceso a un servicio público que es un derecho humano como es la luz y nosotros decimos que es el Estado el que tiene que hacer. Hay que regularlo y garantizarlo. Hay que regularlo y garantizarlo. Gracias.